Este 24 a las 18 horas hacemos la caminata, en conmemoración al día 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Es la cuarta caminata, por eso quisimos continuar, para no perder lo que estamos haciendo hace cuatro años. Así que salimos de acá, a 18 horas están convocados, vamos a ir a esta plaza Contempomi, se va a hacer un baile de zumba con una profesora que va a participar. Y después volvemos y vamos a compartir un refrigerio. Va a ser algo sencillo, pero bueno, una caminata con un vestimenta con algo identificatorio, color violeta, que es el color de la no violencia. Así que los esperamos a todos, ojalá que nos acompañen como los años anteriores a participar. Es una caminata de concientización y sensibilización en esta temática que trabajamos nosotros y que abordamos y que es tan difícil y que afecta a la sociedad toda. Han realizado también un spot en estos últimos días, mucho trabajo les ha llevado, pero quedó perfecto. Sí, la verdad que estamos muy emocionadas. Hoy a la mañana recién lo pudimos ver. Fue un trabajo de días. Agradezco infinitamente a la gente de prensa de la municipalidad de Trenquelauken que colaboró con nosotros y nos hizo posible este sueño y este proyecto, que era hacer este spot, que dejaba un mensaje, deja un lindo mensaje a la sociedad en general, porque participan diferentes instituciones, se pueden ver en el spot. Y bueno, muy agradecida. Y déjame, aprovecho para agradecer a los que participaron en el video y especialmente a la actriz protagónica, digamos, del video, que es una ex compañera que trabajó acá con nosotros en Comisaría de la Mujer y hoy es efectiva del Grupo GAD, Celeste Castro. La verdad que apenas le dijimos de lo que teníamos pensado hacer, se prendió enseguida en la idea, estuvo muy contenta desde un principio y la verdad que lo hizo excelente. Estamos re contentas. Sí, quedó hermoso. Bueno, reiteramos entonces la convocatoria para este 24. Sí, los esperamos a todos, ojalá que nos acompañen. Para nosotros es muy importante, es una temática que venimos trabajando hace más de 11 años en esta comisaría. Así que bueno, sentirnos acompañados y sentir el apoyo de la sociedad, este 24 es una oportunidad para nosotros, para sentir que la gente nos acompaña en este trabajo y no estamos solas.